El video de un hombre, presuntamente árabe, disparando con una K-47 está causando sensación en la red debido a que estuvo a punto de matar a uno de sus compañeros. En 2017 una grabación llamó la atención debido a que mostró que algunas personas de Medio Oriente realizan tiros al aire con armas de alto poder para celebrar ocasiones especiales como una boda. Según se dio a conocer en un reportaje hecho por noticieros Televisa, los invitados a los enlaces nupciales disparan para representar el poderío del novio, pero también es una forma de compartir su alegría. Aunque esta tradición ha ido desapareciendo debido a la prohibición de las autoridades, hay regiones en las que todavía se practica, como Afganistán, el norte de la India, el sur de Pakistán y los Balcanes. Si bien en estas comunidades las balas que se utilizan son de salva, un reciente video demostró que esta costumbre podría tener serias consecuencias, sobre todo si la persona que maneja el arma no está preparada para la potencia. En las imágenes, que fueron publicadas en Libeleac, se aprecia a un grupo de hombres alineados mientras uno de ellos sostiene un AK-47. Aunque inicialmente sus disparos al cielo son exitosos, en algún momento pierde el control y dispara muy cerca de uno de sus compañeros, haciendo tremendo agujero en la pared. Sea lo aparatoso del accidente, que bien pudo haberle costado la vida al hombre, el árabe continúa realizando tiros al aire, como si nada hubiera pasado. En menos de dos días, las imágenes alcanzaron más de 166.000 visualizaciones y un gran número de comentarios, en los que los internautas expresaron indignación ante el descuido y el poco interés mostrado por el hombre armado, sin embargo, otros se limitaron a bromear y decir que sería mejor que se consiguieran prendas blindadas para esas demostraciones. A continuación te presentamos las imágenes para que juzgues tú mismo, con información de Libeleac, Noticieros Televisa y YouTube News WTF anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered byentes Foxxoxxxtc2.com